Hoy traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada comenzamos con el libro de Daniel y lo que hicimos fue dar una introducción a ese libro que está resumida en estas líneas que he puesto aquí y lo que vamos a hacer, como hacemos siempre en cada clase, es dar un pequeño repaso a lo que vimos la semana pasada. Entonces, el tiempo en el que el libro de Daniel fue escrito sucedió desde la deportación, la primera deportación a Babilonia, en la cual Daniel y otros como él fueron llevados cautivos allí, y el libro abarca más o menos una duración de unos 70 años, es decir, es prácticamente la vida de Daniel. En cuanto a la naturaleza del libro, veíamos que es un libro que tiene una característica especial, diferente a los otros libros, en nuestras Biblias, las Biblias cristianas, Daniel está metido dentro de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdias, Junás, Miqueas, etc. Pero en las Biblias hebreas no está metido dentro de los profetas, sino que está metido en una sección distinta, donde están Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Ruth, Lamentaciones, etc. Ahí, en esa parte, está Daniel. Y entonces podíamos preguntarnos cómo es posible que aquí esté, dentro de los profetas, y en las Biblias hebreas, sin embargo, esté en otra sección. La respuesta que dábamos era que efectivamente Daniel no es un profeta en el sentido de la palabra, en el sentido del término que dijimos cuando comenzamos los profetas, la introducción a los profetas. Un profeta, decíamos, es un predicador, un predicador que llama al arrepentimiento, un predicador que denuncia el pecado, y ese es su principal cometido de parte de Dios. Pero en Daniel no vemos esto. Daniel, efectivamente, es un testigo de Dios, donde ha sido llevado, pero su misión no consiste tanto en predicar, sino consiste en exponer el plan y el propósito que Dios tiene acerca de los reinos de este mundo, y sobre todo, acerca del reino de Dios. Entonces, eso explicaría por qué los judíos introdujeron a Daniel entre los libros, como son estos de Job y Salmos, proverbios, etcétera, que no tienen nada que ver con la profecía. Sin embargo, por otro lado, vemos que Daniel anuncia las cosas futuras, y por lo tanto, en ese sentido, sí tiene la característica profética que tienen los demás profetas. Incluso Jesús se refirió a él como el profeta Daniel. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, huyan, etcétera. Así que esta naturaleza del libro es peculiar, porque es distinto entonces a los demás profetas. Y luego también veíamos que este libro está escrito no solamente en hebreo, hebreo es la lengua en la que está escrito prácticamente todo el Antiguo Testamento, salvo una larga porción de Daniel que va desde el principio, casi desde el principio del capítulo 2 hasta el final del capítulo 7, que es una porción que está escrita en arameo, y dijimos que el arameo, aunque es una lengua que está emparentada con el hebreo, porque ambas son del tronco semítico, sin embargo, son dos lenguas diferentes. Y el arameo se convirtió en la lengua internacional de su tiempo, la lengua del comercio, la lengua de la literatura, la lengua de la diplomacia, la lengua de las relaciones internacionales, y este pasaje largo de Daniel está escrito en esa lengua. Hay otros dos pasajes también que están escritos en Esdras, en arameo. Entonces, esa es la naturaleza peculiar que tiene este libro. La división del libro podía ser a grandes rasgos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, la primera parte, desde el capítulo 9 al 12, la segunda parte. La primera parte, los ocho primeros capítulos, tendrían que ver más bien con los reinos de este mundo, y desde el capítulo 9 al 12, tendrían que ver más específicamente con el pueblo de Dios. Y luego veíamos los temas que recorren este libro. Hay un gran tema, un tema dominante, que es el reino de Dios. El reino de Dios, que no es una innovación de Daniel, es decir, no es algo nuevo, que antes no estaba, y ahora de repente, ah, mira, Daniel está hablando acerca del reino de Dios. No, es un tema que ya viene de muy atrás, desde el mismo libro del Génesis, y que recorre el Antiguo Testamento, pasando por la promesa de Dios a David, segundo de Samuel 7, 14, acerca de que de su estirpe, de su dinastía, Dios va a levantar a uno cuyo reino va a ser para siempre, va a ser imperecedero. Entonces, el tema del reino de Dios es prominente en este libro, frente a los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo son perecederos, y el reino de Dios es imperecedero. Unido a ese tema del reino de Dios, está el de la soberanía de Dios, es decir, que Dios tiene el control, el dominio, el mando, sobre todas las cosas, y es por eso, por lo que puede abatir a los grandes imperios, a los grandes monarcas, y suscitar y levantar su propio propósito, su propio plan, que es ese reino de Dios al que estamos aludiendo. Otro tema también que sale en el libro de Daniel es el fracaso de la sabiduría de este mundo, ejemplificada en todos esos magos, adivinos, caldeos, que vienen para tratar de interpretar lo que los reyes les están preguntando y no pueden. Sin embargo, Daniel, bajo la inspiración de Dios, entonces va a poder efectuar esas interpretaciones y sacar lo que está oculto a la luz y lo que es secreto lo va a revelar. Y otro tema que también veíamos en este libro es la persecución del pueblo de Dios. Hay dos ocasiones, dos capítulos, especialmente el capítulo 3 y el capítulo 6, en los que vemos esa persecución abierta contra el pueblo de Dios. En el capítulo 3, los tres amigos de Daniel son echados al horno de fuego por negarse a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y en el capítulo 6, Daniel es echado al foso de los leones también por negarse a obedecer el mandato del rey Darío de no orar a ningún dios más que a la estatua también que él ha levantado. Hay un paralelismo, veíamos que hay un paralelismo que Daniel tiene con otro libro de la Biblia. Y ese libro es del Nuevo Testamento y ese libro es Apocalipsis. Las figuras, la simbología, los símbolos que Daniel emplea en cuanto, por ejemplo, a las bestias que representan a los reinos de este mundo, es la simbología que va a emplear también Juan en Apocalipsis para describir a las fuerzas, a las potestades malignas que se levantan contra Dios y contra sus propósitos. Vemos también que si en Daniel hay una persecución, una guerra contra el pueblo de Dios, también en Apocalipsis hay una guerra contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. De hecho, Apocalipsis podemos decir que es un libro de guerra. Las fuerzas del mal, las fuerzas demoníacas, las fuerzas mundanas, entonces se levantan en contra de los propósitos de Dios. Pero también este paralelismo que vemos de guerra lo vemos también de victoria, porque finalmente el propósito de Dios va a salir adelante, va a triunfar contra todos los planes de aquí abajo, de este mundo, y lo mismo ocurre en Apocalipsis, que el propósito de Dios, el plan de Dios, va a triunfar contra todas las fuerzas de iniquidad que se levanta. Y finalmente nos deteníamos un poco en el personaje de Daniel. De Daniel veíamos que es un hombre que reúne dos características que no son corrientes. Es que, una, él es un hombre de Dios, es un siervo de Dios, y otra, es que es un hombre de Estado, un hombre que sirve al Estado, a la nación, a la cual ha sido llevado cautivo, además, en posiciones muy elevadas y muy altas. Y veíamos también que en él hay una similitud muy grande con otro personaje del Antiguo Testamento, que fue también elevado a una posición muy prominente, y es José, el hijo de Jacob. Ambos, los dos, cuando eran jóvenes, fueron llevados cautivos contra su voluntad a una tierra extraña. Ambos tuvieron el don de parte de Dios de la interpretación de sueños. Ambos fueron perseguidos, tuvieron que sufrir por su fe. José, cuando fue calumniado por aquella mujer, y fue echado en la cárcel, y Daniel también, cuando fue arrojado en el foso de los leones, ambos pasaron de estar en una situación prácticamente cautivos a ser elevados a la posición más alta que se podía pensar. José en Egipto, como mano derecha del faraón, y Daniel en Babilonia, como también muy importante en cuatro reyes, que fueron Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Veíamos que Daniel va a permanecer íntegro, va a permanecer fiel a la fe que él profesa, la fe en Dios, a pesar del puesto que está ocupando. Veíamos que una de las características que hay en el mundo de la política son los cambios, son las fluctuaciones. Es como el camaleón que cambia de color de acuerdo a cómo sea el ambiente o a cómo sea su estado de ánimo o lo que sea, el camaleón cambia de color. En el mundo de la política muchos gobernantes son como el camaleón, andan cambiando de color de acuerdo a cómo sean las circunstancias, hoy dicen una cosa, mañana dicen la contraria, pasado dicen la que habían dicho antes, según convenga, pues así hablan y así actúan. Pero Daniel, aunque es un hombre de estado, no es así. Daniel va a permanecer firme en sus convicciones, íntegro y fiel a Dios, aunque tenga que sufrir por causa de ellas. Y en ese sentido, Daniel se convierte en un ejemplo, en un prototipo para todo creyente. porque Daniel va a ser íntegro en su juventud y va a ser íntegro en su etapa adulta. Por lo tanto, es un ejemplo para jóvenes y para mayores. Es uno de los personajes, entonces, que vemos que destaca por todo eso. Y ahora, entonces, después de dar este repaso, vamos a pasar al capítulo 1 del libro de Samuel. Entonces, lo he titulado En el mundo sin ser del mundo. Esa es, según veo yo, la lección que se puede sacar del comportamiento que Daniel tuvo aquí. Leemos, versículo 1, En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Estamos aquí, entonces, ante la primera deportación a Babilonia, porque hubo tres. Recordamos, todo esto ya nos viene de los libros de Reyes y de Crónicas. La primera es esta de Bajo Joacim, la segunda será Bajo Joaquín, cuando el profeta Ezequiel será llevado cautivo, y la tercera será bajo Sedequías, será la deportación final cuando se produzca la caída, la toma de Jerusalén por los caldeos y la pérdida de la soberanía nacional, la pérdida del reino, etc. Pero aquí estamos ante la primera de las deportaciones, es una deportación parcial, parcial, es de algunas personas que son llevadas a Babilonia y también como hemos visto son llevados parte de los utensilios de la casa de Dios, es decir, parte de los utensilios del templo. Lo que llama la atención, a mí me llama mucho la atención enseguida, es lo que, cómo comienza el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios. Para un observador superficial que ve los acontecimientos externamente, superficialmente, todo esto tiene una explicación, el pez grande se come al chico, esa es la ley, es la ley en la naturaleza y es también la ley en las relaciones humanas, el pez grande es Nabucodonosor, el pez grande es Babilonia y el pez chico es Judá y es Joacín, por lo tanto, todo es explicable perfectamente y todo es entendible, claro, Nabucodonosor ha podido conquistar entonces al reino pequeño como ha conquistado también a muchos otros. Esta sería la conclusión de un observador superficial, pero un observador perspicaz, es decir, un observador que no se contenta simplemente con ver las cosas en la superficie, sino que va a lo profundo, sino que va más allá, se va a dar cuenta de que en realidad no es Nabucodonosor, el artífice, el protagonista de todo esto, sino que todo obedece al Señor, a Dios, que está detrás de Nabucodonosor, quien es un mero instrumento de Dios que va a efectuar todo ello. entonces el nombre Señor aquí dado a Dios es muy ilustrativo porque el Señor es aquel que tiene el mando, aquel que controla y que tiene el dominio, entonces efectivamente Él es el que está detrás de todos estos acontecimientos y aunque el pueblo de Dios en este momento esté en su punto o esté a punto de llegar a su momento más bajo de caída, sin embargo el Señor es el que sigue manteniendo y controlándolo todo, no ha perdido ni un ápice de su soberanía ni de su poder y lo que ha sucedido es ni más ni menos lo que vino anunciando el profeta Jeremías durante muchas décadas que a causa del pecado reiterado de la nación esta nación iba a caer en manos de sus enemigos bajo el juicio de Dios no bajo el juicio de sus enemigos sino bajo el juicio de Dios que utiliza a sus enemigos para finalmente abatirla y humillarla y derrotarla es muy importante no solamente en este momento en el que estamos aquí en el libro de Daniel sino en cualquier momento de la historia que nosotros también tengamos una percepción no superficial de las cosas no nos dejemos llevar por las apariencias o por lo que digan o por lo que digan los medios de comunicación bueno están los poderosos están las naciones grandes están los grandes imperios que tienen el poder militar económico etcétera esos son los que mandan y luego están los demás que están a expensas de lo que los grandes quieran hacer o decir no tenemos que retener esta enseñanza que tenemos aquí en el libro de Daniel en cuanto a que hay por encima de todos esos grandes y poderosos otro más grande infinitamente más grande que es quien está controlando y quien está manejando los hilos de esa manera es como vamos a tener nuestra mirada bien centrada en quien la tenemos que tener centrada nuestra fe va a estar bien fundamentada en los propósitos y en los planes de Dios y nuestra esperanza también va a estar bien asentada sabiendo que en definitiva no son los hombres los que tienen la palabra final la última palabra sino que la palabra final la tiene el Señor con mayúscula es interesante que la referencia aquí a los utensilios al final del versículo 2 dice colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios los utensilios que había tomado del templo de Jerusalén los puso en la casa de su Dios es decir en el templo de su Dios eso era era una manera por parte de Nabucodonosor de mostrar de forma ostensible era un gesto de decir yo soy superior al rey de Judá y no solamente eso sino que mi Dios en el que yo creo es superior al Dios de Israel porque he podido tomar los utensilios de su templo y los he llevado al templo del Dios en el que yo creo con ese gesto Nabucodonosor está transmitiendo el mensaje de la supremacía de los dioses de Babilonia frente al Dios de Israel no es el único caso ni el primer caso que actúa de esa manera si vamos un momentito al primer libro de Samuel al capítulo 5 allí vemos una escena que los que hemos estado en estas clases nos acordaremos de ella capítulo 5 y versículo 1 cuando los filisteos capturaron el arca de Dios la llevaron desde Ebenezer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón ves el gesto aquí el detalle el mensaje que se está transmitiendo hemos derrotado a Israel y no solamente es que nosotros hemos derrotado a Israel sino que nuestro Dios Dagón ha derrotado ha derrotado al Dios de Israel y como expresión de esa victoria nuestra y derrota suya es que el símbolo de ese Dios de Israel lo hemos tomado y lo hemos puesto aquí en el templo de Dagón para mostrar la supremacía de nuestro Dios sobre el Dios de los hebreos así que Nabucodonosor no es el primero que hace esto ni tampoco será el último porque a lo largo de la historia especialmente en las guerras en las que la religión ha tenido un papel predominante gestos como estos han sido muy corrientes si había una iglesia en determinado lugar han venido los musulmanes han conquistado ese territorio lo que ha ocurrido con esa iglesia es que ha sido demolida y en su sitio en el lugar donde estaba ha sido construida una mezquita si pasado el tiempo los los que habían sido vencidos ahora conquistan a los musulmanes esa mezquita que había ocupado el lugar de la iglesia vuelve a ser derruida y allí se va a construir una catedral y con estos gestos se está indicando entonces quién es el que tiene la supremacía quién es el más poderoso el más grande también no solamente militarmente sino en el terreno espiritual parece entonces que Nabucodonosor se sale con la suya ha conseguido llevarse todo eso del templo de Jerusalén pero esto es solamente algo momentáneo porque esos mismos utensilios son los que van a volver a Jerusalén ya no está Nabucodonosor en escena pero hay otro monarca al mando que es Ciro quien va a dar la orden de que esos utensilios salgan de Babilonia y se lleven a Jerusalén de vuelta en el libro de Esdras en el capítulo 1 y versículo 7 dice y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses los sacó pues Ciro rey de Persia por mano de Mitrígates tesorero el cual los dio por cuenta Sesbasar píncipe de Judá y esos utensilios van a regresar otra vez de nuevo a Jerusalén así que mediante este acto Dios está revirtiendo anulando el acto que Nabucodonosor hizo de decir nosotros somos más poderosos que el Dios de Israel aquí es el señor el que hace por medio de Ciro que todo eso vuelva otra vez a su lugar al sitio que le corresponde y aquí tenemos en este capítulo 1 como Daniel es llevado con otros muchachos allí a Babilonia fíjate lo que dice el versículo 3 y dijo al rey Aspenaz jefe de sus eunucos que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer etc por lo tanto Daniel debía de pertenecer a una familia a una estirpe importante no era de la clase vamos a decir vulgar inferior o baja sino que tenía que ser alguien perteneciente a una familia importante y este muchacho juntamente con otros que son llevados allí va a experimentar un choque un choque muy fuerte porque aquí estamos ante alguien que ha sido criado en su tierra con sus costumbres con sus creencias en su ambiente con sus raíces que va a ser sacado de allí y va a ser llevado a una tierra a la que él no querría no escogería ir y además no va a una tierra neutral a un sitio que dice bueno tampoco está tan mal no va a ir a la tierra de sus conquistadores es decir a la tierra enemiga por lo tanto todo esto para un jovencito supone un choque es lo que ahora se llama choque cultural de decir vengo de una cultura y ahora soy trasplantado a otra totalmente radicalmente diferente y esto es lo que va a ocurrir con él pero al mismo tiempo se le abre una oportunidad se le abre una puerta porque estos muchachos escogidos tienen la posibilidad de vivir en el palacio del rey donde como dice al final del versículo 4 que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos así que es un deportado sí es un cautivo sí pero dentro de lo malo no es todo lo malo que podía ser incluso puede sacar mucho provecho de la situación mucha ventaja si se adapta si se amolda a las nuevas circunstancias y da por bueno todo aquello que ahora es nuevo se le abre un futuro se le abre un porvenir el problema es que no se trata solamente de aprender las letras y la lengua de los caldeos o sea la lengua aramea y las letras el alfabeto arameo si solamente fuera eso fenomenal porque al fin y al cabo está adquiriendo cultura está adquiriendo conocimiento está enriqueciendo su saber pero aquí hay algo que va mucho más allá que simplemente aprender una lengua nueva y una escritura nueva es que aquí estamos en un ambiente totalmente pagano totalmente idolátrico son unas creencias radicalmente contrarias a aquellas en las que Daniel ha crecido aquellas que son que vienen de siglos atrás de su propio pueblo aquí estamos ante la negación absoluta de todo aquello que Daniel cree no es simplemente una cuestión de adquirir más cultura es que aquí hay un peligro letal un peligro mortal que es el paganismo que es la idolatría que rodea todo ese ambiente y mucho más en el palacio del rey versículo 6 entre estos o sea entre estos muchachos que fueron llevados estaban Daniel Ananías Misael y Azarías de los hijos de Judá a estos el jefe de los eunucos puso nombres puso a Daniel Belsasar a Ananías Sadrach a Misael Mesac y Azarías Abed Nego estos cuatro muchachos tienen sus nombres claro nombres hebreos Daniel Dios es mi juez Ananías el Señor es mi don Misael quien es lo que Dios es Azarías el Señor es mi fuerza son nombres todos ellos que hacen referencia a Dios es decir hay algo en ellos sus nombres que los une que los liga a Dios pero lo primero que va a ocurrir nada más llegar a Babilonia es que les van a cambiar los nombres a Daniel puso Belsasar príncipe de Bel príncipe Bel era un ídolo babilónico que representaba el planeta Júpiter ya dijimos en su momento que la astrología nace en Babilonia o sea la creencia de que son los astros los que determinan los que controlan nuestras vidas según el tiempo en el que hayamos nacido del año etcétera eso nace en Babilonia y la adoración de los astros está allí plantada a Daniel le ponen Belsasar príncipe de Júpiter a Ananías Sadrach amigo del rey a Misael Mesac huésped del rey y Hazarías Abed Nego siervo de Nego que es otro ídolo de Babilonia que es representa el planeta Mercurio siervo de Mercurio aquí hay un cambio de nombres pero en este cambio de nombres hay una intención que va más allá de ah mira pues este suena suena bonito como cuando unos padres le ponen a su hijo fulano o lo que sea porque suena bonito aquí no es simplemente que hay un sonido agradable al oído ah mira más bonito que antes no 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 aquí es que lo que hay es un intento de cambiar la identidad de estos muchachos por otra diferente el nombre es identidad ¿verdad? claro si tú te llamas José esa es tu es tu identidad tu nombre representa tu identidad el cambio de nombre representa intenta cambiar la identidad de estos muchachos o sea la personalidad la idiosincrasia lo que ellos han sido hasta ahora no no ya no puedes seguir así ni puedes pensar así ni puedes vivir así a partir de ahora tú te llamas así porque vas a creer y vas a vivir de otra manera yo creo que esto que está estaba ocurriendo aquí es es lo que también ocurre tantas veces y está ocurriendo en nuestro tiempo hay aquellos que quieren cambiar la identidad de los jóvenes cristianos infundiendo en ellos enseñanzas malignas y perniciosas para robarles la fe que ha sido plantada en ellos mediante la enseñanza y la instrucción de sus padres para poner otra cosa totalmente diferente totalmente pagana y es posible que aquí con estos muchachos fueran otros que dijeron muy bien perfecto lo acepto me habéis cambiado el nombre me gusta y todo lo que ello significa sin embargo estos muchachos aunque les cambiaron el nombre no pudieron cambiarles su corazón no pudieron modificar su lealtad y su fidelidad a Dios y aquí es donde se van a encontrar con el primer problema de conciencia que es referente a la comida ya sabemos las leyes que venían del libro de Levítico especialmente en cuanto a la comida en cuanto a los alimentos limpios y los alimentos impuros que no se podían comer y aquí estamos en Babilonia no hay ningún problema tú puedes comer de todo lo que dirás y estás en el palacio del rey que vas a comer platos escogidos y excelentes por lo tanto la tentación y la presión es muy fuerte pero aquí tenemos a este joven que se llama Daniel versículo 8 propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse sí porque una de las razones añadidas además es que estas comidas y estas bebidas eran presentadas primero a los ídolos para a continuación pasar a la mesa para ser comida es como si el ídolo bendijera el alimento y la bebida que luego tú ibas a comer así que si ya de por sí el alimento representaba ciertos alimentos representaban un problema de conciencia todavía eso se agrava mucho más con el hecho de ser presentadas esos alimentos a los ídolos pero aquí tenemos a este muchacho muchacho un jovencito un jovencito que puede ser fácilmente moldeable que puede ser fácilmente manipulable pero no este jovencito da una muestra de firmeza y de integridad que es verdaderamente asombroso recordemos no está en su país no está en su ambiente está en minoría tiene en contra una gran fuerza pagana pero se va a mantener firme y va a hallar va a suplicar a la persona que está al cargo de ellos de que se le permita utilizar legumbres en lugar de esa comida que se les está ofreciendo y va a encontrar benevolencia en la persona que está al cargo de ellos y aquí vemos una cosa muy importante que es como Dios honra a los que le honran lo que dijo la semana pasada dije que había sido tal vez Samuel a Elí no fue Samuel el que le dio esa palabra al sacerdote Elí fue un varón de Dios del que no conocemos su nombre el que dio esa palabra al sacerdote Elí Dios yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco aquí Daniel está honrando a Dios y Dios está honrando a Daniel y obrando de tal manera que el encargado de ellos los va a tratar con benevolencia y el resultado versículo 15 al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey esto también demuestra una verdad muy muy natural es que la dieta mediterránea es la más sana de todas las legumbres pero bueno aquí además está la mano de Dios detrás de todo esto para hacer que estos muchachos simplemente comiendo legumbres estén más saludables y mejor que todos los otros no solamente eso Dios honra a los que le honran poniéndole en benevolencia ante el que está al cuidado de ellos sino que también Dios los va a dotar de dones especiales versículo 20 en todo asunto perdón versículo 17 a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños así que Dios les dota de toda esta capacidad y particularmente a Daniel con este don específico de entendimiento en visión y sueños verdaderamente Dios honra a aquellos que le honran versículo 20 en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino así que aquí vemos entonces lo que decíamos la semana pasada el fracaso de la sabiduría humana magos astrólogos adivinos que no pueden ni compararse con el entendimiento la ciencia y la sabiduría con las que Dios ha dotado a a los suyos hay una sabiduría de este mundo y hay una sabiduría que no es de este mundo la sabiduría de Dios de la que habla el apóstol Pablo en la primera carta a los corintios en el capítulo 2 una sabiduría que viene de arriba que viene de lo alto así que resumiendo el capítulo 1 en el mundo sin ser del mundo en Babilonia sin ser de Babilonia toda una lección para nosotros que estamos en el mundo en el paganismo sí rodeados es lo que Jesús dijo en el evangelio de Juan en el capítulo 17 y versículo 11 y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros estos están en el mundo pero fíjate lo que dice a continuación en el versículo 16 no son del mundo como tampoco yo soy del mundo es decir están en el mundo pero no son del mundo estaba en Babilonia pero no era de Babilonia Babilonia no entró en su corazón es lo que vemos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 18 y versículo 4 hablando de Babilonia precisamente aunque no de donde estaba Daniel otra más grande que representa este mundo y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas salid de ella pueblo mío de Babilonia ¿cómo se puede salir estando en ella? no físicamente evidentemente pero de la manera como este muchacho hizo de no querer amoldarse no querer adaptarse a todo lo que Babilonia representaba y ahora pasamos al capítulo 2 capítulo 2 lo he titulado los reinos con minúscula y el reino con mayúscula porque efectivamente de eso trata el capítulo 2 los reinos con minúscula o sea los reinos de este mundo que son perecederos que tienen un comienzo y tienen un fin y el reino con mayúscula que es imperecedero porque teniendo un comienzo ya no tiene fin capítulo 2 y versículo 1 en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño y a causa de este detalle parece una tontería es de donde va a surgir entonces todo el relato del capítulo 2 se parece un poco en ese sentido a lo que sucedió en el tiempo de Esther allí vamos al capítulo 6 en el libro de Esther y versículo 1 del rey Asuero aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia y a causa de este detalle tan insignificante como a nosotros nos pasa a ti te pasa ¿verdad? que se te va el sueño por la noche a mí también a los reyes también se les va el sueño por la noche pero aquí en este irse el sueño al rey Asuero es cuando cambia el curso de los acontecimientos todo indicaba hasta este momento que Mardoqueo iba a ser ahorcado y que los judíos iban a ser exterminados sin embargo el hecho de que se le vaya el sueño y manda el rey para entretenerse que le lean el libro de las crónicas del reino y allí se entera que Mardoqueo ha denunciado una conspiración contra él y no fue recompensado ahí es el momento en el que comienza un proceso rápido de cambio total de los acontecimientos y el enemigo que quería colgar a Mardoqueo en la horca va a ser él a su vez ahorcado y los judíos que iban a ser exterminados exterminan a sus enemigos y todo comienza porque al rey Asuero se le fue el sueño y aquí todo este capítulo dos comienza porque al rey Nabucodonosor se le fue el sueño después de haber soñado y haberse despertado perturbado por lo que ha estado soñando a continuación es cuando llama a todos sus consejeros los que ya hemos mencionado en varias ocasiones magos caldeos astrólogos adivinos para que le digan lo que ha soñado no la interpretación del sueño sino lo que ha soñado y ellos dicen lo que estás pidiendo es imposible y nadie lo ha pedido jamás porque nadie puede saber eso dinos el sueño y te daremos la interpretación él dice el sueño se me olvidó aquí hay dos maneras de entender esto de que el sueño se me fue una que él a propósito el rey Nabucodonosor a propósito sabe lo que ha soñado pero se lo está ocultando a ellos para ver si ellos son capaces de interpretar su sueño o dos que efectivamente el sueño se le ha olvidado yo me inclino por esta segunda opción de que al rey se le ha olvidado lo que ha soñado a mí me pasa innumerable yo sueño todas las noches no sé tú pero yo sueño todas las noches es una la mente el cerebro sigue trabajando aunque yo esté descansando el cerebro sigue ahí trabajando lo que ocurre es que la mayoría de las veces cuando me levanto sé que he soñado y no me acuerdo de lo que he soñado a veces sí pero son las menos la mayoría no me acuerdo de lo que he estado soñando el rey dice el sueño se me ha ido no sé me inclino a pensar en eso lo cierto es que los caldeos los astrólogos los adivinos no van a poder decirle al rey que es lo que ha soñado es es evidente es evidente pero aquí es cuando dan la orden de parte del rey de matar a todos los magos incluido a Daniel y a sus amigos y entonces es cuando Daniel versículo 17 luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías Misael y a Zaría sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo aquí está la diferencia los astrólogos y adivinos del rey no saben no pueden saber y sus ídolos a los que puedan consultar como son muertos mudos no les van a decir nada pero aquí está esta oración esta petición al Dios vivo y verdadero que conoce lo que hay en el corazón también de los reyes y es entonces cuando les va le va a dar la revelación del sueño a Daniel como dije antes hay un paralelismo entre José y Daniel José interpreta el sueño de Faraón pero fíjate José lo que hace es interpretar el sueño Daniel va más allá porque Daniel recibe en lo que consiste el sueño y la interpretación del sueño va mucho más allá pero en ambos casos los adivinos y los magos y los hechiceros son impotentes para dar respuesta a Faraón o para dar respuesta a Nabucodonosor y aquí es donde tenemos entonces la demostración de la superioridad del Dios de Israel sobre todos estos ídolos falsos y también la superioridad de los instrumentos que Dios levanta frente a los instrumentos de los ídolos falsos para Dios lo difícil es fácil y lo imposible es posible es lo que le dijo el ángel Gabriel a María todo es posible para Dios no hay nada imposible lo que para los hombres es imposible para Dios entonces es posible así que aquí quedan en evidencia los sabios entre comillas de Babilonia y los ídolos de Babilonia quedan en evidencia frente a la realidad de Dios su sabiduría y su omnipotencia versículo 20 cuando Daniel recibe la revelación y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz hay dos características de Dios que Daniel está manifestando aquí una es su poder o sea su omnipotencia suyos son el poder y otra es el conocimiento o sea la omnisciencia el conocimiento pleno y total sin reservas sin secretos sin nada que le sea oculto él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz si de Dios es el poder la omnipotencia quiere decir que no son los astros los que controlan no son las estrellas no son los planetas los que tienen el poder aquí está la incapacidad la impotencia de todos los que creen en las estrellas y en los planetas está el poder de Dios y está el conocimiento de Dios para desvelar lo que está oculto y para revelar lo inescrutable lo que está escondido lo que está secreto todo eso es lo que Daniel está aquí manifestando en esta oración de acción de gracias y aquí es donde Daniel es presentado ante el rey y le dice ¿qué es lo que ha soñado? versículo 31 tú oh rey veías y he aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen era de orofino su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra este es el sueño que tuvo Nabucodonosor es referente a esta gran estatua que representa a los reinos de este mundo concretamente a cuatro grandes reinos o cuatro grandes imperios allí los que tenéis el manual en la página 146 aparece un diagrama en el que están las partes de las que estaba constituida esta estatua la cabeza de oro el pecho de plata el vientre y los muslos de bronce las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido representando cada una de esas partes a un gran imperio el primero de ellos la cabeza de oro es Babilonia y luego se han hecho por ahí varias interpretaciones para identificar a esos imperios y yo me inclino a a que la columna de la derecha la columna verde es la la correcta es decir la cabeza de oro representa Babilonia el pecho de plata representa a Persia los muslos perdón el vientre y los muslos de bronce representan a Grecia y las las piernas y los pies de hierro y barro cocido representan a Roma y lo creo así bueno primero porque Daniel mismo dice que la cabeza de oro eres tú Nabucodonosor por lo tanto está claro que es Babilonia y luego sucesivamente viene Persia y luego viene Grecia y Roma finalmente porque esta piedra que toca que hiere en los pies a la gran estatua representa la venida de Jesús al mundo que acontece durante el imperio romano no durante otro imperio por tanto en mi entender eso es es así me parece como como habría que que entenderlo pero bueno vamos a fijarnos en algunos detalles acerca de esta gran estatua es la representación de un hombre tiene cabeza tiene pecho tiene vientre tiene muslos tiene piernas tiene es la representación de un hombre es por así decirlo como si fuera la divinización de lo humano es lo humano engrandecido de hecho la palabra grande aparece varias veces en el versículo 31 tú oh rey veías y aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba delante de ti y su aspecto era terrible así que todo muestra aquí la grandiosidad la exaltación de lo humano y vemos los cinco elementos de los que está compuesta la estatua que pueden tener su su simbolismo porque el oro representa la gloria la plata representa la riqueza de hecho las monedas en muchos sitios en muchos lugares originalmente empezaron a hacerse de plata y hay naciones actualmente en las que no se emplea la palabra dinero para definir al metal sino que se emplea la palabra plata directamente tienes plata tengo mucha plata fulano tiene mucha plata quieren decir tiene mucho dinero la plata representa la riqueza el bronce puede representar la fuerza porque era de bronce como muchas de las armas en la antigüedad eran forjadas el hierro representa la firmeza en el salmo 2 se habla de que el rey ungido por dios va a regir a las naciones con vara de hierro con total firmeza y el barro representa la fragilidad hay un un ir de más a menos oro plata bronce hierro barro las cosas humanas van de más a menos de lo que más vale a finalmente lo que menos vale pues toda esta gran estatua imponente gloriosa poderosa que representa a los reinos de este mundo va a ser abatida y va a ser abatida por una piedra cortada no con mano es decir que no tiene un origen humano que no tiene no es de aquí abajo no tiene un origen terrenal mundano esta estatua si tiene un origen y una naturaleza mundana pero la piedra que va a tocar que va a herir a la estatua en los pies no tiene un origen humano y esta piedra pequeña insignificante va a ser la que va a herir a la estatua y finalmente esa piedra se va a convertir en un gran monte es decir las cosas de Dios comienzan siendo insignificantes el reino de Dios comienza siendo pequeño insignificante parece que no es nada en comparación con toda esa enormidad y sin embargo finalmente ese reino va a ser el reino que va a permanecer y va a llenar toda la tierra aquí tenemos una alusión a las dos venidas de Cristo a las dos venidas de Jesús al mundo la primera venida en humildad en humillación y la segunda venida en gloria para establecer su reino universal la piedra hay una alusión a Jesús en varias ocasiones en el Nuevo Testamento en el que se le se le denomina piedra piedra angular piedra de cimiento estable la piedra que sostiene a la iglesia y es interesante estaba mirando cuando estaba preparando todo esto por primera vez me vino esto a la mente cuando David fue ante el filisteo ante el gigante imponente alguien tan pequeño tan insignificante como David con una piedra fue como derribó a aquel gigante aquí hay una piedra que pega en los pies de barro cocido y de hierro y es el comienzo del fin de todos estos reinos llama la atención también que los pies sean de barro cocido y hierro es una mezcla imposible tú puedes hacer una aleación de oro y de plata de plata y de bronce de bronce y de hierro sí una aleación de metales es posible pero una mezcla de hierro y de barro es imposible son de naturaleza totalmente diferente por lo tanto quiere decir que esta estatua el fundamento que tiene los pies es muy endeble muy débil no importa su apariencia no importa su grandeza que tenga su fundamento y el fundamento es lo que sostiene algo ¿verdad? el fundamento es lo importante el fundamento de los reinos de este mundo es tan endeble como lo es el barro pero aquí tenemos a esta piedra sólida que se va a convertir en ese gran monte aquí tenemos el despliegue de la historia expuesto ante Nabucodonosor Nabucodonosor el que aparentemente manda ¿sabes lo que significa Nabucodonosor? Nebo príncipe de los dioses Nebo es el nombre Mercurio que los babilonios daban a ese planeta aquí estamos entonces al que representa al príncipe de los dioses que se le está diciendo tu reino es temporal tu reino se termina y se acaba y va a ser sucedido en su momento por otro reino con mayúscula todo lo demás son reinos con minúscula llama la atención otra cosa también en el versículo 25 cuando Daniel le dice a la persona que a la que se le ha dado la orden de matar a todos los que están cerca del rey consejeros y demás versículo 25 entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así he hallado un varón de los deportados de Judá el cual dará al rey la interpretación que ironía es el sentido del humor de Dios un varón de los deportados de Judá de esos de esos que trajiste cautivos de esos que trajiste derrotados de esos extranjeros de esos que no son nada él es el que te va a dar la interpretación nos damos cuenta de de la lección que hay detrás de todo esto como Dios se complace en levantar instrumentos insignificantes y pequeños para dar lecciones aquellos que se creen algo que se creen que son grandes es lo que dijo el apóstol Pablo en la carta primera de Corintios en el capítulo 1 y versículo 27 sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es lo necio del mundo un deportado de Judá lo débil del mundo lo vil del mundo eso es precisamente lo que escogió entonces Dios y sigue haciéndolo hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo así para humillar la soberbia de los que se engrandecen a sí mismos y para exaltar su nombre por encima de todo y vamos terminando aquí acontece como el rey Nabucodonosor el conquistador versículo 47 el rey habló a Daniel y dijo ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia este rey pagano e idólatra tiene se ve obligado a confesar al Dios de Israel y reconocer que verdaderamente él es Dios de dioses y Señor de los reyes de los reyes y aquí es donde Daniel es elevado a esa categoría suprema y también los amigos de Daniel son puestos en los negocios del rey los reinos con minúscula y el reino con mayúscula aquí lo dejamos si Dios quiere la semana que viene continuamos entonces con los capítulos siguientes así que que el Señor os bendiga y hasta entonces su misericordia reveladas en Cristo Jesús recordaremos adoraremos conforme a su gran amor recordaremos adoraremos pues grande es su fidelidad